Allí hace varios días que está nuestro compañero Santiago Martela. Sí, porque han detenido, lograron atrapar al diputado acusado de pedofilia. Germán Quisca, contanos Santiago. Gloria Guille, buenos días. Así es, después de seis días de búsqueda intensa, lograron dar con uno de los dos hermanos que estaba prófugo de la justicia. Hablan perfectamente de Germán Quisca, quien es diputado misionero, y digo es en presente porque todavía sigue siendo diputado de la provincia. Si bien le sacaron los fueros, pero no lo expulsaron todavía de la Cámara de Representantes, así que sigue siendo diputado de la provincia de Misiones. Lo encontraron anoche, cerca de las 10 de la noche, en Loreto, una localidad que queda a 190 kilómetros de donde estamos nosotros ahora, que es Apóstoles. Estaba solo en un bungalow dentro de un camping de esa localidad, que por la temporada en la que estamos, por ser fuera de temporada en realidad, no hay mucha gente en ese lugar, estaba bastante desierto, y ahí fue que lo encontraron. ¿Cómo es que lo encontraron? Bueno, seguramente tenga algo que ver esta recompensa que el gobierno de Misiones había anticipado y había avisado, ofrecido en realidad hace dos días, de 5 millones de pesos, para quien aportase algún dato fehaciente sobre el paradero de estos dos prófugos. Una mujer de esa localidad creyó ver a una persona con los rasgos, con la descripción de uno de los hermanos Quisca, e hizo la denuncia, y hasta ahí se dirigieron tras esa pista y terminaron finalmente encontrándolo. Un dato que también llama la atención es que Guille lo encontraron con el auto, con el Toyota Corolla Gris que tanto se estaba buscando, bueno, todavía estaba en su poder y estaba ahí en ese camping con él. Y por supuesto que la justicia lo está peritando para tratar de encontrar más información en ese auto, para saber si el hermano estaba con él en algún momento, si se habían separado, bueno, todos los otros que puedan sacarle a ese auto, se los están tratando de sacar en estos momentos. Aquí tenemos un mapa. La llegada de Quisca esta mañana. Sí. Sí, a ver. Tenemos un mapa, la distancia entre Apóstoles, Misiones y Loreto es de 190 kilómetros. Más cerca de lo... bueno, por lo menos de la expectativa, por lo menos yo creía que estaba más lejos. Más lejos. Se ve que Corrientes es un lugar de acceso fácil para los misioneros, ¿no? Mirá, entendemos que tomó rutas comunes, salvo que haya ido por algún camino intrincado. Por algún camino de tierra, no sé si trascendió algo por allí, Santiago. No, todavía la ruta que tomó no está... no la comentaron, no está oficializada. Y con respecto a la cercanía, estamos, por supuesto, en Misiones, con la única provincia de Argentina que linda es con Corrientes. Y, de hecho, Apóstoles está muy pegadito a la frontera, al límite provincial. Nosotros estamos a, te diría que tres minutos en auto, estamos en Apóstoles. Hacemos tres minutos en auto por la ruta y cruzamos a Colonia Liebig, que es ya directamente Corrientes. Por eso también siempre se habló de la pista correntina, porque además de estar cerquita y de ser un lugar en el que, bueno, tiene muchos campos, muchos yerbales en los que te podés llegar a esconder, como por ejemplo este camping en el que estaba, también significa cambiar de jurisdicción. Seguro. O sea, para que la justicia de Misiones actúe en nuestra provincia, tiene que pedir permiso y eso también demanda más tiempo y eso le permite a las personas que se querían fugar, como ellas, ganar minutos y ganar horas para poder escaparse. El momento de la detención de Germán Quisca. Exacto. Habló, dijo que era un perseguido político. Lo vemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Basta de persecución política. Esta es la foto que quería. Basta de persecución. ¿Está bien en el que es un político más? Formás parte de una red de pedofilia. Son inocentes. ¿Qué hicieron ese? 10 y 13. Noticia en desarrollo. ¿Qué se sabe del hermano de Quisca? Claro, que está prófugo, ¿no, Santiago? Todavía permanece prófugo Sebastián Quisca. Las hipótesis que se manejaban hasta la captura de ayer de Germán siguen estando abiertas porque así como en un primer momento se pensó que estaban los dos juntos, después también empezaron a barajarse las opciones de que estuviesen por separado. Así que la justicia todavía maneja distintas líneas de investigación. Lo único que nos pudieron adelantar es... Mirá, curiosamente ayer a la tarde nos habían dicho, preguntando si había alguna novedad, si había algún rastro nuevo, si había alguna otra pista para dar con el paradero de estos dos prófugos, ayer fuentes policiales por la tarde nos dijeron les estamos pisando los talones. Esa fue la frase que utilizaron ayer a la tarde. Nosotros entendimos en un momento, en un primer momento, que era una frase más optimista que real. Bueno, terminó siendo 100% fáctica porque pocas horas después capturaron a Germán Quisca. Lo que nos dicen ahora es que todavía están analizando varias pistas, pero que está cerca. Así que también, bueno, creyendo y confiando en lo que nos dijeron ayer, entendemos que podría estar acá cerquita. Santiago, contanos qué está pasando ahí en Misiones. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Lo van a indagar? ¿Cuándo? Sí, la indagatoria, perdón Lore, está pactada para mañana. Para mañana viernes, aquí mismo en Apóstoles, acá es donde está erradicada la denuncia, la causa, en el juzgado 4, a cargo del doctor Miguel Ángel Faría. Lo va a citar mañana a declarar. En estos momentos, hace un ratito, le llevaron las actuaciones, todo lo que pasó desde ayer a la noche, hasta la llegada del comité que lo trajo hasta acá, a esta comisaría. A nuestras espaldas se ven los calabozos. Donde está detenido, está en un calabozo solo, porque está incomunicado, y ahí está adentro Germán Quisca. Los que nos dijeron hace un rato, y nos llamó poderosamente la atención, Guille, es que se quedó dormido, después de haber llegado, se quedó dormido. No sé si es porque le habrán dado una pastilla para bajar, o porque está demasiado relajado, y está muy tranquilo, pese a todas las aberraciones de las que se lo usa. Mira, están peritando su auto y teléfono, Germán Quisca, ¿qué más? ¿Siguen buscando al hermano? Claro, la pericia tiene que ver con buscar algún dato, algo que les dé indicio, ¿no? Y además, bueno, además de todas las acusaciones y pruebas que puedan aparecer en su contra. Estamos en comunicación con el comisario de la policía de Lorito, en la provincia de Corrientes, donde estuvo viviendo allí el diputado recientemente detenido. Ariel Romero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo, Lorena? Corrijo, soy del Departamento de Relaciones Institucionales de la Asimatura de Policía. Perdón, me pasaron mala información. Está bien, ya está. ¿Cómo llegaron a él? ¿Quién llamó o puso resistencia? Bueno, en principio lo que quiero destacar es el excelente procedimiento que hizo la policía de Corrientes en la jornada de ayer, en horas de la noche, puesto que cerca de las 21.30 recibe una alerta de una vecina vía telefónica de que en inmediaciones del balneario municipal vieron deambular a un hombre que no sería oriundo de la zona, aparentemente de una actitud poco clara. Esto hace que justamente esta vecina indague, gracias a los medios de comunicación, las fotografías pudo corroborar, ella también, que podría tratarse de este legislador que estaba siendo buscado. Rápidamente la policía lo que hace es montar un operativo sorpresa en las inmediaciones para tratar de utilizar el factor sorpresa y esta persona no tenga tiempo a profugarse. Y bueno, en esta situación logró sorprenderlo en un lugar abandonado que sería tipo una construcción de un baño lindante a una cantina, perdón, una construcción de una cantina lindante a este balneario donde lo logran sorprender. Al mismo principio, cuando ya se vio rodeado y superado, obviamente con el factor sorpresa, ya no ofreció resistencia. Se hizo la demora del mismo, se hicieron los datos para verificar de que se trate de este legislador Germán Quisca. Y bueno, cuando la policía estuvo segura de que se trataba de esa persona, rápidamente sí, ya hicieron las comunicaciones de rigor con la unidad fiscal en turno y las autoridades de gobierno y el Ministerio de Seguridad también para confirmar ese dato que se logró dar con la detención de esta persona que tenía un pedido de captura internacional. Bueno, comisario, ahí vemos que está fuertemente custodiado, ya viene una pregunta de Santi Martela. ¿Hay temor por algo o es el protocolo? No, no, no es el protocolo en este tipo de casos, teniendo en cuenta la importancia de la detención de esta persona, son los protocolos de seguridad que siempre se utilizan en este tipo de detenciones. Y bueno, nuevamente fue entregado en horas de la madrugada a un grupo especial también de la policía de Misiones, incluso tuvieron las autos autoridades tanto de policía de corrientes como de Misiones para hacer la recepción de este hombre y su posterior traslado a Apóstoles en hora de la madrugada. Quiero destacar también que junto a él secuestraron un automóvil Toyota Corolla en el cual este se movilizaba, aparentemente una importante suma de dinero en efectivo, también un teléfono celular y otras pertenencias que están en resguardo para ser peritadas en las próximas horas. Mientras tanto están en la comisaría de Loreto en corrientes. Romero, antes de darle paso a mi compañero Santiago Martela, ¿el hermano estaría siendo buscado intensamente en corrientes? Tenemos un trascendido de que podría darse una detención en las próximas horas. Bueno, en principio se continúa así con las tareas de búsqueda, por los datos que obtuvo la policía, este hombre, este legislador estaba solo en estos días que fue observado en el lugar deambulando, no hay datos que puedan corroborar el que se encontraba junto a otra persona al momento de su detención, pero sí no se descarta ningún tipo de hipótesis, ya que fue eficaz la detención de esta persona, creería también obviamente que sigue las alertas en marcha para tratar de dar también si es que el hermano se encuentra en nuestra provincia. Santiago, ¿tenés pregunta para el comisario? Sí, justamente le iba a preguntar sobre ese dato, porque en un primer momento se había hablado que al momento de la detención de Germán Quisca había otra persona que se pudo escapar y que estaba en una camioneta blanca. Eso quería confirmar si es así o si es mentira. No, en principio podría ser algún tipo de trascendido nada más. Los datos ciertos que tiene la policía es que habría sido observada a esta persona en solitario en el lugar y al momento incluso de la detención del mismo, este fue localizado solo en ese lugar. Queda claro. Ariel Romero, le agradecemos esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias Guillermo, Lorena, y que tengan una buena jornada. Gracias. Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes. Tu cierre, Santiago. Está en esa comisaría, ahí adentro está Germán Quisca. Ahí adentro está alojado, por eso Santi Martela está en las puertas de este calabozo. Que, no sé, ¿será seguro? Lo vemos... ¿Ahí adentro está? ¿Ahí, ahí? Sí, sí, Guille, ahí donde estábamos mostrando recién, está ahí detenido, detenido e incomunicado, está en solitario en uno de los calabozos, por eso aquí hay otros 10 detenidos en esta comisaría, la segunda de apóstoles, tuvieron que relocalizar algunos que estaban ocupando ese calabozo para poder dejárselo en soledad. Dos cuestiones que recién nos estaban comentando también, que son para tener en cuenta. Una, vino el abogado, su abogado defensor, el doctor Gonzalo de Paula, estuvo nada más que un minuto, por supuesto, que evitó tener contacto con nosotros, llegó a la comisaría, cuando le comunicaron que su defendido esté incomunicado, automáticamente se tuvo que ir porque no tuvo manera de acercarse a él. Y otra cuestión que también preguntamos, a modo de... Hicimos dos preguntas también a modo de entender y de saber... Perdón, que me doy vuelta. No, estaban entrando de la comisaría al calabozo. Hicimos dos preguntas a modo de entender cómo es el funcionamiento. De la comisaría y de las cosas habituales. Una, nos dijeron que acá no hay comidas. No les dan desayuno, no les dan almuerzo. Si los presos que están acá, los detenidos, tienen que alimentarse, la comida se la tiene que proveer la familia. O alguien cercano les tiene que traer la comida. Bueno, eso es ilegal. O sea, que si a Quisca nadie le acerca la comida, no se la traen. ¿Quién le acerca a Quisca? Bueno, es un dato que nos llamó la atención. Vamos a cerrar a pleno. Veamos, Santi, dónde está...